Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche que Melodiosa cantó El sol tiene la alegría del canto del Tomeguín Y si tú no lo sabías, es el padre del Tomeguín El sol se extiende veloz de San Antonio Maicí Cuando lo canta la voz de Miguelito Kuní Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero El sol se siente muy bien El sol que no tiene fin Tocado por Chaputín Y con versos de Guillén Aquel que dijo que al son Le estaba llegando el fin Que no me venga llorando Cuando suene el cornetín Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero El sol como el romerillo Que conserva la salud Pregúntaselo a Portillo A Portillo de la luz El sol para que te asombres Ya me lo quieren robar Y me le quieren cambiar Hasta el mismísimo nombre Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero Ay, mi tierra linda, linda Porque te quiero A ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero Porque eres linda y en el corazón Te llevo para ti es esta canción Y siempre eres lo primero Mi tierra linda, mi tierra linda Mi tierra linda, mi tierra bella Eres la reina del Caribe La más hermosa doncella Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero A ti te canto mi son entero Hoy cantando para ti, porque tú eres la canción Y yo te amo Y yo te quiero Tú me das la inspiración para hacer la melodía Y en el corazón te llevo Mi tierra linda, porque te quiero Y a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero Y a ti te canto mi son entero Eres cuna de los grandes Por eso el son es de aquí Y con todo el corazón Cantacheo para ti Cantacheo para ti Eres preciosa Eres gigante Y tú inspiraste César Portillo César Portillo Tú son entero Gózalo Que ahora que está empezando Gózalo Oye el rico son sonando Gózalo La linda Cuba con su canción Gózalo El rico son son sabroso Gózalo Su maqueta Laragón Que cumple sesenta años Gózalo Que ricos son guarachando Gózalo 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 Esa flauta bonita Gózalo 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 Gracias por ver el video.